¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así lo acabamos de escuchar por parte del mismo Turi Junior Un momento tan especial, un momento emblemático que estamos aquí en la arena GDL Como saben, hoy se hace presente los reyes del palenque Esta noche deja de ser el sueño y toda la posesión de El Giro ¡Suscríbete al canal! 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 del compañero. Y mientras tanto vemos que el Pogo Rosa pues está medio loquito, está medio desquiciado vemos que pues se le baila al saltarín pero vamos a ver qué va a pasar ahora sí como pues el Pogo Rojo y vemos que sigue bailando este hombre parece que trae las rancheras de mi tía, pero vamos a ver qué va a pasar ahora sí como el gallo va a enfrentar al nuevo Pogo y sigue bailando sigue bailando la de la zapateada la zapateada de Jalisco Cuidado porque ese Mr. Pogo Rosa de seguro tiene ganas de bailar o le anda de la chis le anda de la chis como tú dices y ve arriba del cuadrilátero como ya se está dando cuidado porque ve, ingresa al cuadrilátero Mr. Pogo Azul y los reyes del Palenque colorado, nuevo colorado y nuevo giro llegando con todo, la verdad que esta es una etapa muy importante un paso muy importante para estos dos muchachos como no olvidar cuando llegaron a debutar como no olvidar cuando fueron parte de las fuerzas básicas de la arena GDL y hoy por hoy ya se encuentran aquí como colorado y giro así es a partir de ahora lo estaremos viendo en las luchas estelares a este equipo bien conformado gladiadores que se ganaron esto a pulso y con trabajo mientras tanto como vemos ya las acciones se están dando Pogo Rojo por ahí castigando a nuestro gallo pero nuestro gallo también es profe también sacan los trucos de la chistera mi buen host quiero que si sacaran ahora si la de chistera esos pocos pero vamos a ver como se castigando con una cruceta entre las piernas el mismo gallo parece que no se rinde no se rinde el mismo gallo trata de castigar a su oponente entre las piernas izquierda mientras tanto Pogo Rosa le escupe la cara parece que pues hay un conflicto aquí entre los mismos palenques de hacia arriba hipócrita y parece que aquí debe haber cosas muy indiferentes por parte de estos pocos que son muy astutos son muy astutos para llevar a cabo esta lucha con la diversión que traen están tratando de llevar pues a otro nivel de esta lucha a que el mismo referee pues se saque de onda ¿no? oye lo estoy viendo y no lo creo estamos viendo los mister pocos enfrentando a los redes del palenque dándoles tremenda paliza ahí vemos al gallo se encuentra a manos de mister pocos rojo le ve como ya lo está aplastando ahí en las mismas cuerdas ¿qué es lo que está sucediendo Tony Pérez? ahora sí estamos viendo como los mister pocos después de contiendas muy importantes que tuvieron con los gallens hoy por hoy están sacando el bando rudo están sacando la rudeza a flote en contra de los reyes del palenque así es metiéndose en un terreno muy peligroso porque los reyes del palenque son favoritos aquí cuando vemos como ya la persecución se está dando a todo lo que da Pogo Roja castigando duramente a este colorado impactándolo tremendamente en contra del esquinero y nuestro gallo y Pogo Rojo a todo lo que da patadas cabezazos raquetazos se está dando con todo esa contienda mi buen host creo que si pero vamos a ver que va a pasar lo que dice Tony Tony vamos a ver que va a pasar sobre esta lucha que se está tratando de hacer y que está pasando muy cerca del palco de CL las acciones llevándose de primera mano el mismo Kiro ya siendo maltratado por este Pogo Rosa y ya se lo está llevando ya lo está por ahí devolviendo ya vemos como al momento Pogo Azul está al centro del cuadrilátero castigando nuestro gallo y Pogo Rojo ya metiéndose por ahí con la capucha de este Colorado y mientras tanto vamos a ver como sigue pues el mismo Pogo Rojo por allá castigando el Colorado ahora si duelos de rojos pero vamos a ver como se sigue andando con todo el público editando Colorado un público muy ambientado en esta noche de la arena Guadalajara mientras tanto agarra nivel está agarrando un poquito de adrenalina pero parece que una patada que le queda dar el mismo Pogo Rojo al mismo Colorado y saca ahora si hacia el Pogo del actor y le dice que reingrese pues salimos al mismo giro a este ring y lo tienen ahí a giro para poder llevarlo al juego de cuerdas rápidamente así lo están cargando como en el cuna llega con todas patadas en cascada atacando duramente tienen la oportunidad el conteo 1, 2, 3 el conteo rapidísimo por parte de la hipócrita y se está acabando esta primera caída pero esto no se acaba así como así porque ingresa Colorado al cuadrilátero ahí lo tienen para poder llevarlo al juego de cuerdas el lazo que se acaba de comer lo dejan bastante cansado ahora sí con la cazadora cargándolo llevándolo hasta la lona lo posicionan mister Pogo Rojo se encuentra en lo más alto y con la plancha sorprende 1, 2, 3 y así se está acabando Tony Pérez así es está siendo rendido un miembro más de los Reyes del Palenque el Colorado y oficialmente los Pogos se llevan esta caída para sus arcas vemos como los Reyes del Palenque por ahí fueron sorprendidos en varias ocasiones y ya empieza la persecución debajo del cuadrilátero el 2 contra 1 ya se está dando compañeros y ahora sí la persecución que estamos viendo como duelo de gallitos y de Pogos vamos a ver cómo se están dando ahora sí debajo del cuadrilátero hay mucho conflicto ahora sí en esta lucha mientras tanto vemos cómo sigue pasando en esta lucha como Pogo Rosa golpeando ahí los pisotores arriba el cuadrilátero también el Pogo Rojo hace el gallo y el Pogo Azul también qué es lo que está pasando al fondo compañero Mr. Pogo Azul atacando con todo estamos viviendo ante las cámaras de lucha libre muy cerca de la primera fila cómo lo tiene ahí el tú por tú la segunda caída la segunda caída está iniciando rapidísimo todo lo que acabamos de ver es totalmente extra Tony Pérez así es la segunda caída siendo anunciada apenas por parte del sonido local cuando vemos como ya el centro del cuadrilátero nuestro gallo está siendo maltratado por estos payasos que ya están faltándole al respete y el hipócrita indicando que el gallo aún no se rinde la contienda saliéndose de control ya desde hace rato y está entrando el giro a la salvación pero parece que también paga los flotos rotos el mío Pogo Rojo parece que ahí lo tiene sobre la lona le está diciendo que la van a bailar la zapateada la zapateada que le están dando la zapateada caray caray con esa zapateada al estilo carabe zapatillo muy buenos años el gallo se encuentra muy enojado por lo que está sucediendo en esta segunda caída el público gritando gallo gallo oye qué es lo que está pasando por parte de los reyes del palenque colorado y el giro al parecer están siendo opacados por parte de los mister poos parece que estaba por ahí queriendo imponer condiciones cuando vemos como ya el colorado recibe este impacto directo en el culiacán host que lo deja bastante lastimado me lo proyectan debajo del cuadrilátero y mientras tanto ahora si la polémica en los gritos del ambiente de esta nena guadajara parece que llega la hipócrita le dieron un billete en el calzón pero vamos a ver que va a pasar mientras tanto vemos como le pone zancadilla inmediatamente el un poco rosa el poco rojo por allá vemos como le jala los pies y fueron película de terror uy que medio que medio José Áñez cuidado rápidamente arriba el cuadrilátero el gallo el rey del palenque hacia Mr. Pogo Rojo los reyes del palenque con esos topes topes suicidas arriba el cuadrilátero se queda totalmente solo el gallo lo domina perfectamente con ese crucifijo invertido se está rindiendo así de fácil así de sencillo sobre esta noche Tony Pérez los reyes del palenque emparejando la balanza en la segunda caída el gallo haciendo lo propio y vimos tremendos topes por parte de Giro y Colorado haciendo lo propio haciéndose ganadores y proclamándose ganadores ya salieron mal con el referee y vemos como el referee está corriendo está pidiendo ayuda vemos como al giro el colorado le querían poner su tremenda tunda pues a la naga a la naga como le dice que dices compañero porque en esta segunda caída se los está llevando los reyes del palenque colorado giro el gallo ya se están poniendo de acuerdo para poder llevar con tremenda paliza Tony Pérez y ya vemos como colorado lleva a Pogo Rojo aquí muy cerca del palco de CL 12 llevando las acciones de primera mano la violencia haciéndose presente ya paseándolo por toda la GDL haciéndole saber quiénes son los buenos en esta arena GDL nuestro gallo por ahí enganchado con la gente pero apaleando a este Pogo Roja lo está maltratando ya lo está llevando en contra del sillerío primera segunda cuarta y quinta fila Impresionante lo que está pasando vemos ahora sí que ahora sí el escándalo de sillas tiradas en esta arena Guadalajara pero qué está pasando por allá Tony se están dando con todo ya vemos como giro y colorado están integrando a este Pogo Rosa lo están llevando lo están acomodando bastante bravos esos gallos esta noche literalmente me los acaban de cuchilear mi buen Israel ah caray qué es lo que está pasando en esta noche mi buen José Daniels porque la segunda caída tienen el dominio total por parte de los reyes del Palenque ahora sí me quedo con un buen sabor de boca en esta lucha tan importante ah caray caray cuidado cuidado porque ve como ya le están declarando se están enajando con el hipócrita le ve con el hipócrita vemos como el hipócrita se está limpiando la pelusa de los gallos pero vamos a ver ahora sí qué va a pasar sobre esta lucha que se ha pasado un poquito pues de acá adrenalina con energía total un ambiente total que se está viendo en esta arena guajara el público gritando el ambiente de la lucha libre que se vive cada semana en esta arena guajara pero ahora sí real bala creo que está viendo que hay conflicto por parte de la hipócrita la autoridad oficial sobre esta lucha remarcada para el mismo colorado y gira el gallo claro claro que sí compañero y en esta tercera caída el hipócrita le están diciendo que quiere llorar que ya están derramando lágrimas pero ahora sí me ventan y paredes prepárate porque la tercera caída está arrancando la moneda aún en el aire compañeros esta contienda aún por definirse pero la gente esta noche definitivamente está con los reyes del palenque el grito de colorado retumbando en toda la gdl mientras pogo rosa ya totalmente desgreñado y mientras tanto vemos como brinca la escalita el cielo busca las tijeras que lo lleva para allá atrevidamente el mismo colorado lo llevó muy bien pero vamos a ver ahora sí como viene Pogo Rosa lo trata de llevar de esquina a esquina de costa a costa amenaza totalmente vemos ahora sí busca no lo encuentra mientras tanto lo lleva con el enganche esa de lona vemos como el mismo colorado patadas voladoras para el mismo Pogo Rosa pero qué buenas patadas patadas en cascada que le acaba de dar y así ingresa el cuadrilátero mister Pogo Rojo se está tropezando con la primera cuerda el público el público le está diciendo bueno no lo puedo decir compañeros pero el público sí lo está recibiendo con ese grito con esa porra pero hoy hablando de esto mi buen Tony Pérez vemos como ingresa mister Pogo Azul en contra de giro así es esta contienda ya se va a dar y viene Pogo Azul bastante bravo ya por ahí lanzando miradas retadoras y este giro bastante atento el Pogo Azul esta noche trae porra de este aficionado que está con todo con ellos mi buen y vemos como el aficionado está dando la tensión en esta noche el bala pero mientras tanto vemos como Pogo Rosa lo está tratando de llevar resultante de las cuerdas le da el pase el mismo giro ahora si vamos a ver que sucede resortea busca el enganche que lo que va a hacer abstutamente el mismo giro mientras tanto la inspiración que trae el mismo giro mientras tanto resultante de las cuerdas lleva exquisidamente con esas pinzas al mío Pogo Rojo 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 compañero no te confundas compañero y así rápidamente el giro hacia ese cazador que le está dando el enganche rápidamente por parte del contraataque de giro está tomando la velocidad rápidamente pero nada está amagando a su estilo como siempre por parte de los reyes del palanque como es el giro mostrando la cresta este giro cuando vemos como ya el gallo por ahí está increpando a estos pocos que ya se querían poner de acuerdo pero los acachó en la movida los sorprendió y los interrumpió ya nuestro gallo para enfrentarse con este Pogo Rosa y parece que hay plan con maya por parte de este payaso compañero y mientras tanto el Pogo Rosa se acaba de hacer un nuevo look ya tiene el mechón de lado para enfrentar el nuevo gallo ahora si el Pogo Rosa el del mechón de ladito ahora si vamos a ver que va a pasar mientras tanto el nuevo gallo brinque parecimos aparente mientras tanto lo lleva resaltante las cuerdas el nuevo gallo busca el enganche lo está pegando ese giro mientras tanto lo impresiona en el esquinero y el nuevo gallo le dice 20 20 20 para acá al nuevo Pogo Azul y mientras tanto el gallo gallito va a tratar de llevar con ese tremendo codazo mientras tanto lo lleva con jalones al nuevo Pogo Azul y por poquito también se queda sin pelo ingresa rápidamente mister Pogo Rojo intentando conseguir algo pero ve reguilete con quebradora dejándolo bastante lastimado dejándole ahí en la lona una vez más reguilete con quebradora por parte del gallo a mister Pogo rojo lo tiene ahí con torniquete lo está intentando llevar con estilo de tirabuzones lo está consiguiendo oye cuidado porque ve como ingresan al cuadrilátero le pican los ojos lo dejan bastante cansado y se encuentran ahí solos el mismo colorado y giro vemos como entran justo a tiempo justo cuando este Pogo estaba a punto de ser rendido y la gente ya corriendo el clásico si se puede los Pogos acaban de equivocarse terriblemente y giro y colorado saliendo entre segunda y tercera dando justo en el blanco y ahora si no se me ha marido lo decían de los horóscopos pero vamos a ver inmediatamente como viene con ese lazo mientras tanto le pone esa encadilla vemos como el nuevo gallo ahora si está esperando el momento mientras tanto busca ahora si tratando de elevar lo va a elevar y relvala esto huele que se va a acabar se va a acabar ahora si y lo lleva hacia la viva lona cuenta tres santal uno y dos y tres el conto llegó hasta tres compañeros así lo estamos viendo sobre esta noche los reyes del palenque se están llevando a la victoria el gallo giro y colorado en esta noche tremenda paliza les están dando los mister post los reyes del palenque saliendo victoriosos esta noche saliendo avantes muy buen equipo acaban de conformar muy buena sorpresa por parte de nuestra querida arena de gdl haciendo presentación oficial a estas nuevas generaciones vamos a escuchar si tienen algo que decir los protagonistas de esta batalla compañero así es muchísimas gracias escuchamos al colorado al nuevo colorado si vamos muy bien muy bien que mi defensa está muy en la cocina virtud de experiencia y yo, yo y mi carnal bendimos por estos grandes y sabemos que tienen un campeonato de peces jajones entonces, no les pido les exijo una lucha por esos campeonatos ¡no! 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 ¡mejor no abres! ¡mejor no abres! ¡mejor no abres! ¡mejor no abres! ¿quieren luchas de campeonato? ¿sí? ¿quieren luchas de campeonato? ¡no! ¿luchas de campeonato? ¡pues yo no abres! ¡pues yo no abres! ¡miren! ¡vaiosos! ¡déjenle su personaje a un lado y aquí arriba Debe haber cabrones Súbanse como hombrecitos Yo sé lo que traigo Vengo bien respaldado Y mira, pongo azul, pongo rosa Y pongo pendejo Porque no tienes un color cabrón Y mira Los campeonatos Si algún día sus profesores No las enseñaron Son para exponerse Y si la gente de aquí quiere campeonatos Va a haber campeonato por pendejos ¡Quieren campeonatos! ¡Quieren campeonatos! ¡No esperenme! Porque aquí Aquí se va a hacer lo que ellos digan No lo que ustedes decidan cabrones O tienen miedo O no tienen cualidades O no están preparados ¿Quieren hablar? Que se los entreguen A ver ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Cállate! ¿Quieren lucha de campeonatos? ¡Sí! 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 ¡Esta pelota! ¿Qué lucha de campeonatos? La vez pasada que nos ganamos no quedamos a Luzo tampoco nosotros. Sabemos con quién nos estamos enfrentando. Y yo, aparte del campeonato, ¡prepéste mi cariñera! Pero bueno, los campeonatos, usted lo dijo, son para exponerse en la tasa de Sura. y les damos lucha de campeonatos vámonos señor porque va a ser un placer partir con la madre es cierto traemos tensiones como las suyas a ver te lo dije el día que ganamos el cinturón que yo no lo festeje no lo festeje porque no quería gusto en cómo lo ganamos lo importante era quitarse a esos pinches chingados entonces lo más justo es entre los primeros campeonatos entre los primeros campeonatos y la tercera de todos sin un problema aceptamos mira como el chingón esos campeonatos vengan a Guadalajara pero saben qué y tú pinche pelona tú me tienes que responder ahorita si te gana la lucha de campeonato la próxima lucha va a ser máscaras contra máscaras cabrón ¿qué es lo que hacen? máscaras 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 no importa que estés pelona cabrón así he tenido más culeras y así las quiero cabrón tan culeras tan culeras no tan culeras ¿qué dijiste? tan culeras no pues un poquito también lucha de campeonatos que ganan esa ponen las negras para la lucha de máscaras a ver si es cierto cuando pronto miramos la acción así es lo que vamos a escuchar muy bien Tony Pérez a todo el público nos está acompañando a través de lucha libre el reto se encuentra lanzado en este momento es muy importante para los reyes del palenque en esta nueva etapa con el nuevo colorado el nuevo giro en compañía del rey del palenque y los mister pogos aceptando el reto muchísimas gracias por acompañarnos vamos a pasar con la siguiente lucha de esta noche hola que tal ya puede ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre se le gonse pero a ver mi host espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Teleconte amigas en la consistencia en la GDL me encuentro con Pogo Rosa esta noche no se podía llevar la victoria pero sí un reto muy pendiente porque ya los reyes del palenque hicieron ya la lucha por los campeonatos que hice al respecto después de esta contienda así es gracias a Dios y al público volvemos a presentarnos en Arena GDL nos tocó una lucha muy difícil la verdad los muchachos traen toda la energía y la experiencia del gallo esta noche yo no lo tomo como que perdimos porque nos enfrentamos a grandes prospectos y a un consolidado como lo es el gallo para mí para mí en lo personal ganamos porque el público se fue contento esta noche la lucha de campeonatos va a ser un placer enfrentarlos la verdad es que esperamos poder defender esos campeonatos y que sigan en nuestra cintura pero en caso de que perdiéramos se van con con alguien de experiencia con un grande y con grandes prospectos parece muchas palabras ya está amigo de Seleconce ya lo dijo Pobro Rosa para las cámaras de Seleconce ¡Chao! Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México como dice el dicho para invitarlos ¿a dónde hermanito? aquí venganse a la asadera hermano Sebastián Allende número 71 afuera de la arena GDL ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho culala que tal amigos habla Rayman el hijo del rayo de Jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo de Lirio Torino Jackson hay de todo y lo principal es la Rayman la hamburguesa Rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la GDLL Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDLL los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí en costado de su arena GDLL vengan a probarlo hey que trance mi gente los saludos amigos trendo llevo este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero que más comida muy variada muy rica y muy sabrosa y barata no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso que más no te lo puedes perder a un lado de la arena GDLL no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos amigos el conserente de la NAGDLL me encuentro con los nuevos reyes del palenque giro colorado esta noche hace su presentación después de su cambio de personaje que dicen al respecto como se quedan con esa satisfacción por el gusto del público que vean que hacen su cambio de personaje no pues que te puedo decir muy emocionado muy contento nosotros se los dijimos venían sorpresas y aquí está una de ellas y vamos con todo porque ustedes han visto un momento de la calidad de los Sky Brothers si si se los dijimos como dice mi hermano en ocasiones pasadas que se venían buenas cosas para estruendo para el gendario hoy giro colorado ya lo vieron hoy los nuevos reyes del palenque acoplados y acompañados por nuestro profesor del gallo se vienen muchas cosas se vienen muchas cosas emocionados muchos sentimientos encontrados saber verlo en la arena coliseo de niños de pequeños y ahora saber que vamos a estar alternando con él una satisfacción muy grande un gran paso en su carrera luchística y como puede ser un gran paso porque al final de la contienda van por los retos de los campeonatos de tercias de la arena GDL que dicen después de estos retos claro no nosotros lo dijimos y queremos todo queremos lo mejor para nosotros dos queremos retos y sabemos que estamos hechos para eso y para más si como lo dice mi hermano ya lo dijo él nosotros venimos a eso queremos comernos el mundo y como lo dije venimos para cosas grandes y una de esas son esos campeonatos a veces hay muchas palabras ya está amigo de Seleconce yo lo dijo Gilo colorado para las cámaras de Seleconce de Seleconce